Bienvenido a este nuevo video de Master PCK10. En este nuevo video vamos a ver un video muy fácil de cómo poner la papelera en el escritorio Ubuntu, que no viene por defecto, pero activándolo es muy fácil, activarlo es muy pero muy fácil, simplemente en su Ubuntu, en el escritorio, van a presionar las siguientes teclas, la siguiente combinación Alt más F2 y van a lanzar esto que se llama ejecutar una aplicación. Bueno y aquí van a poner lo siguiente gconf-editor, van a dar en enter y aquí en el editorio de configuración van a ir a donde dice, voy a van a moverse hacia donde está Nautilus, van a desplegar otra vez y a donde está Desktop. Van a hacer un clic y van a tener, van a ver estas casillas, en la anteúltima va a ver uno que dice Trash Icon Visible y seguramente ustedes la van a tener destildada. ahí y simplemente la van a tildar y ya van a tener su papetera. Miren que fácil es, simplemente tildando y tildando. También por ejemplo aquí pueden Computer Icon Visible. Y bueno, eso fue todo, un saludo hasta la próxima, se despide Master PSK10, un saludo. Miren que vamos a hacer un saludo. Miren que siga un saludo. Miren que siga un saludo. Gracias.